pues seguimos avanzando en la historia de get even que más le deparará a cool black ramsay howard grace no puedo decir nada si os gusta el vídeo y darle un like y suscribiros un mensajito siempre viene bien y nada si me queréis ver en directo en tweets podéis hacerlo así que nada dentro vídeo hasta luego y gracias yo imagino que todo el orden que es just relax and allow that image to take you back there you may feel a little disorientated at first but you will be perfectly safe building in the photo is the headquarters for advanced defense strategy or a ds they are or should i say were the uk's leading weapons manufacturer they were developing a weapon known as the corner gun which apparently you remember por eso quito zoom pongo zoom vale roba el productivo y limpia los sensores vale pero no me indica hacia ah what the hope just happened the answer is slightly more complex in the question i'm afraid mr black it's real enough for now just relax and explore okay screw the productor up destroy a toda la información ¡Gracias, hombre! Lo que digo que quiero ir escalándolo todo Ya sé que no tengo que venir por aquí para llegar al objetivo Pero es lo mismo repetido del otro lado Por aquí abajo puedo pasar No puedo pasar por aquí abajo Pero por aquí sí No puedo botar, ¿no? Ah, un cambio directamente ¡Hostia! ¡Qué guay! Lo hace solo, ¿vale? Mira, aquí he visto algo Algo de pintura Claro Puedo abrirlas Entonces, ¿cómo pongo el mapa? ¿Habrá algún atajo? ¿Para poner el mapa? Me giro, creo El H He puesto el H Lo he guardado Está guay que la lleva encendida Y... Vale Por aquí Vale I feel like I'm missing something That is the nature of memory The scanner you carry has been designed to stimulate your frontal cortex In some situations it may help certain details become clearer Try it and see Otra violeta Ya no sé Ah, no Mira Opulse F2 No, pero esto es como... A ver Ah, no, me deja quitarla Espera Espera Espera, yo quiero poner esto Y ahora hago esto Guau Si escaneas una normalidad Se transformará en aquello que se ve a la pantalla del móvil Otra vez Vale Mapa ¿Llevo armas? ¿Llevo armas? ¿Llevo armas? No, se llevo armas normales Si, tenía la luz verde apagada, ¿no? A ver Si, la tengo apagada Dice que entra otra, ¿no? ¿Llevo armas normales An opportunity to engage your mind at last Not just shoot your way out of a problem Careful Those pipes will burn if you get too close Burn? I thought this was just a memory It is But your brain will give you the sensation of being burned What affects the mind Affects the body Cause and effect This is crazy Mira térmica Vamos a ver Si con esto nos dice algo Visión térmica Está cerrada Entonces tenemos que cerrar solo esta de aquí Y ya está Deberían de ir Esta de aquí Y ya está, ahora sí ¿Ya está aquí? Vale Ah, no puedo caminar Si señor Soy capaz Vale, tenemos que ir para allí Me voy a decir que está cerrado ¿Qué pasa? Vamos a ver Uy, casi esto Ya se me queda sin mapa, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y no te he forzado Es que, ¿qué quieres que haga? Eh, yo no he forzado nada Así que, ¿cómo llevo ahí? Estoy, está arriba de munición Ya, es que ¿Cómo creo esto? Si no es, bueno, no sé Me llevo viendo Slow 5 millas por hora Lo más Tremos No entiendo como esto funciona Todo el mundo parece Off, de alguna manera Pero se siente tan real Así son los sueños, Mr. Black, hasta que se despertas Esa es la mejor manera que puedo explicarlo Pero Pandora todavía no es capaz de simular El comportamiento humano Yo diría que me gustaría Crear demasiado disturbios Cada vez que matas a alguien Recuerdas la memoria Lo que puede causar distorsión Vale, o sea que intentemos matar a menos gente Con la mapa Bueno, claro, la que utilizo Vale Encaro ¿Pero cómo lo hago? ¿Para qué? Vale ¿Qué he hecho aquí? Vale Inspeccionar Invocando el futuro Conferencia sobre ciencia y tecnología De ADS 2009 Edificio Pero ¿Cómo hago esto? Para que no me vean Nada, que se dé la vuelta el tío Me falta otro Eso me cuesta un poco Apuntar así Es que me cuesta un poco apuntar así ¿Está? Es que fíjate Es que Me queda uno Pero si no quiero matar a la gente ¿Dónde está? Ah, que lo he quitado Ah, vale Pues está a veces, ¿eh? Un poquito ¡Eh, que te mato! ¿Qué pasa? Estamos con armas del futuro, tío Un girasquinas ¿Eh? Te imagino de esto En Tarkov Se ha ido 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 con tanto ¡Bum! Me revienta Muy buena cuestión ¿Qué pasó? Aquí ¿Eh? ¿Qué te ha aparecido? Intenta hacer un sigilo Y mira cómo acabo Pues mal ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Sí Así es Mira, llegamos aquí Le das Y ya Atacar de lado ¿Eh? Sin asomarte ¿Qué te parece? Y encima ya con zoom La relación que vamos La ponemos a bajar Va, cojo algo Le pasa algo al tío Va, subimos por aquí Le da o no le da Sí Arriba el todo Vámonos para arriba Está doblas tíveres, eso ¿Ya o qué? Claro Es que si no lo reviento ¿Qué hago? Vale Vale, y dos Sí Aquí me escucha La velocidad No Por aquí No, no, no No te lo esperas No te lo esperas No te lo esperas Ahí hay otra puerta Oh, eres un tío Un tío tío ¡Dame mi dinero! Ah, la vida ¡Amá! No te lo esperas ¿Qué? No te lo esperas Desde aquí, nueve en serio y cómo me voy claro que de aquí igual no me pueden ver o sí donde tengo que ir escaleras imagino y debería subir ¿no? vale no puedo apretarlo si no está agachado síndrome del superviviente no puedo apretarlo si no está agachado